Bueno Sergio, pues nada, ¿cómo está preparado el equipo para viajar a Vigo donde ya el año pasado ganasteis fuera de casa? Bueno, yo creo que esta semana hemos trabajado bien, tenemos las cosas claras, pero bueno, aunque el año pasado ganásemos los dos partidos contra Vigo, sabemos que este año tiene un equipo muy diferente y va a ser bastante más complicado, sobre todo defenderles, así que bueno, vamos con ganas, con las cosas claras y veremos lo que pasa allí. ¿Qué aprendizaje os traéis de la última derrota en casa? Pues bueno, que aunque hayamos ganado experiencia, todavía nos falta un poco de templo y al saber jugar al ritmo que vaya el partido, que bueno, pues en este caso fue un ritmo muy alto de silla, mucho contacto, no lo supimos llevar bien, pero bueno, yo creo que hemos aprendido cuál es nuestro ritmo dentro de la cabeza, dónde sacamos ventaja, dónde no, y que si somos fuertes de cabeza somos capaces de darle la vuelta a cualquier partido, así que bueno, eso vamos. ¿Qué destacamos de Vigo? ¿Qué jugadores destacamos? Sus dos jugadores principales yo creo que son tanto Agustín como Sandoval, los dos puntos altos, Agustín los conocemos de hace muchísimo tiempo, de selección española, lleva en Vigo muchísimos años, y es un jugador que tiene buen tiro, probablemente el mejor manejo de silla de Europa casi, y Sandoval es un jugador que bueno, ha hecho buenos años en Vigo y este año en Vigo se está destapando como un gran anotador también, así que veremos cómo lo esperamos. Suerte Sergio. Muchas gracias.